¡Cindia! Hola. ¿Dónde estamos? Estamos en Colmenar Viejo, que hemos venido a ver a Lucy porque cumple un año. Ajá, sí, correcto. Hace un año, bueno, mañana. El lunes. ¿O el lunes? Pasados mañanas, sí. La encontré. Y ahora tiene un caballo aquí. ¡Mira, es a Lucy! ¡Lucy! ¡Está ya como la de más! ¡Qué grande! ¡Lucy! ¡Hola, Lucy! ¡Sí, Lucy! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Qué gana! ¡Qué grande! ¡Esa que la esquilamos, eh! ¡Polide! A ver, Lucy, ¿te acuerdas de Gordo o no te acuerdas de Gordo? ¡Hola, gorda! ¡Hace un año, Lucy, que te encontré! ¡Hace un año! ¡Hace un año! ¡Hace un año, Lucy! Cada vez hay más animales aquí, eh. ¡Está lleno! ¡Está lleno, Nuria! Así, está cuando hay, ¿eh? ¡Es una Tyson arriba! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡ physiology! ¡Mucha! ¡Chistina! ¡Dios! ¿Es macho o...? ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Dios! ¿Y cuánto tiempo tiene? Pues nací el sábado. Una semana. Vale. A ver, Tintia tiene que ver. ¡Tintia! ¡Tintia, ven! ¡Aquí, Tintia! ¡Ay, por favor! ¡Ven, Ami! ¡Ven aquí! ¡Se vacía! ¿Me ves ahí detrás? ¡Sí, sí! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ven! ¡Ven, la cabrilla chiquitita! ¡Oye, la oveja que tenía aquí! ¡Oy! ¡Ahí, qué chiquitita! ¡Qué bonada! ¡Ay, qué bonada! ¡Ay, qué bonada! ¡Y no se vea! ¡Ay, qué bonada! ¡Ay, qué bonada! ¡Ay, qué bonada! ¡Ay, qué bonada! ¡No se vea lo he visto! ¡Vá, se vea la comoda! ¡Adiós, Luci! Lucy, no hay comida aquí, cariño. Oye, está bien, Damián. Deja de correr en las gallinas, hombre. Lucy, portate bien, Lucy. Con mi hijo. Ya va, ya va. ¿Quieres toparlo? Mira, ve, ve. No sé, pues, venga, pues, ¿qué haces tú? Lucy. No, Lucy. Lucy, 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 Lucy. Mira, ven a decirle hola a Lucy, mira. Dile hola a Lucy. Hola, Lucy. Hola, Lucy. Ven, vamos a decirle hola a Lucy, ven. Hola, Lucy. Ven, vamos a decirle hola a Lucy. No, no, Lucy intenta cada vez, intenta topar a Damián. Y no sé por qué. Y Nuria dice que también a la madre de José. No, ¿qué pasa? No. Oh, ya, ya, te toca, José. No, 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 no. Lucy, Lucy, portate bien. Portate bien, Lucy. Ok. ¿Recuerdas de mí, Lucy? ¿Recuerdas de mí? ¿Eh? ¿Recuerdas de mí? Daddy, creo que Lucy... Creo que Lucy... Creo que Lucy... Creo que ella es una bolsa. ¿Verdad? No, 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 no. Pero ya está ahí un plan... Eigen, del ejemplo, hay que... ¿Ah, sí, lo que Mauricio me incorporó? ¿No, no, 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 Gracias por ver el video.